100 Palabras Estamos en plena temporada de ciclones tropicales y otros fenómenos como el de la niña. Y vaya que Chiapas ha tenido muchas experiencias con estos eventos por las inundaciones en diversas partes de la geografía chiapaneca. La Comisión Nacional del Agua afirma que las presas están en un nivel óptimo. Sin embargo, de ninguna manera podemos confiarnos ante lo que pudiese suceder por las torrenciales lluvias, aún cuando se pueden predecir con días de anticipación por los servicios meteorológicos, porque con todo y esos avances los efectos pueden ser catastróficos, especialmente para quienes viven en zonas de riesgo como siempre ha sucedido. En otras partes del país y en ciudades como Acapulco, las consecuencias han sido devastadoras con la llegada de los ciclones y tormentas tropicales. Por eso, es momento de estar pendientes, sobre todo quienes viven en orillas de afluentes, porque en cualquier momento las cosas pueden salirse de control con las graves afectaciones que nadie desea. De nuestra seguridad personal y de nuestro patrimonio, todos somos responsables. Las cosas como son.